el gobierno de Mendoza a la nación y es que permitan ingresar a nuestra provincia a los turistas chilenos o a los vecinos chilenos que ya estén vacunados. Esto lo dijo ayer el gobernador de la provincia, Sofía. Sí, lo que intenta el gobierno provincial es establecer estos programas de inmunizaciones que ya se están llevando adelante en algunos países de Europa que se conoce como el PASE. Es decir, aquellos habitantes de países limítrofes, particularmente, que ya estén vacunados puedan ingresar a los países. Este sería el PASE verde, por decirlo de alguna manera, que estaría buscando Mendoza para que ingresen turistas chilenos a nuestra provincia. La idea es incrementar, por supuesto, el turismo internacional y de esta forma poder también seguir avanzando en algunos sectores turísticos que se han visto muy golpeados por la pandemia. Como bien decías, el gobernador Rodolfo Suárez en el día de ayer se manifestó con respecto a esto y esto era lo que decía. Yo siempre lo vengo diciendo al primer momento. Para nosotros es una gran ventaja que pudiera haber ingresos de turistas chilenos. Sabemos que Chile lleva un ritmo de vacunación distinto al argentino, que están vacunando muchísimo. Y no sería mala una idea, yo voy a viajar la semana que viene a Buenos Aires, con una agenda muy nutrida, plantear que aquellos que estén vacunados nos puedan visitar. Sería una gran posibilidad para nosotros. Claro que sería una gran posibilidad porque de esta forma el sector turístico podría volver a lo que era antes de la pandemia. Como decíamos, hay muchos hoteles de cinco estrellas que en la provincia de Mendoza se han visto sumamente afectados y que esperan de este turismo internacional, no solamente de chilenos, sino también del país de Brasil, que eran los que más llegaban a nuestra provincia y que ocupaban estos lugares. También en las bodegas, Tano, porque hay que decirlo, el turismo había crecido mucho en el último tiempo y ahora con el tema de la pandemia, bueno, obviamente que se ha visto muy afectado. Quienes también se manifestaron al respecto son los empresarios hoteleros y gastronómicos, quienes también se suman a este pedido que le va a hacer el gobierno provincial a la nación. Y por supuesto que lo que más anhelan es que esto se autorice para que de esta forma lleguen turistas chilenos a Mendoza en particular. Y algo que también hay que tener en cuenta que el mismo Alfredo Cornejo se ha manifestado con respecto a esto y también ha hecho el pedido a la nación. Bueno, habrá que ver qué sucede esta próxima semana, que el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, viaje a Buenos Aires, se reúna con quienes están relacionados al ámbito turístico para ver si trae una respuesta a la provincia de Mendoza. Pero, ¿qué decía Marcelo Cercetti anoche en la edición central? Lo siguiente. En realidad sería algo muy bueno para nuestro sector. Ojalá que se pueda dar. Nosotros lo venimos charlando y lo venimos planteando de ver cuál es esa posibilidad que le den a la gente que ya está vacunada, que ya tiene un pronóstico muy bueno en cuanto a la pandemia, que puedan venir a disfrutar todas las cosas que podemos ofrecerles desde Mendoza. Así que nosotros estamos queriendo ver cómo podemos ayudar y cómo podemos trabajar para que ellos puedan venir. ¿Cuándo se presentó este proyecto a nivel nacional? Mira, nosotros lo venimos charlando hace unos 10 días y calculo que esta semana fue impulsado por el exgobernador Cornejo. Y bueno, nosotros estamos viendo a ver cómo hacemos para impulsarlo a través de la legislatura y podernos juntar con legisladores. Esto será un pedido que Mendoza le hará a la Nación y habrá que esperar respuestas. Recuerden que en este caso depende justamente de esa habilitación para permitir en todo caso el ingreso de aquellos que se hayan vacunado en Chile y estén entonces en condiciones de ingresar a nuestra provincia o a nuestro país. Pero puntualmente a Mendoza le interesa mucho porque viene dinero, tiene divisa extranjera que tanto se necesita además. Es lo que estaba manifestando el vicepresidente Alga, ¿no? Claro, totalmente. Marcelo Cercetti. Así que bueno, habrá que ver. Ojalá se dé porque esto, insistimos, haría muy bien al turismo, a la gastronomía, le vendría realmente bien.